Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Universitario de Deportes vs Piratas Fútbol Club, en vivo y en directo, la U va por su segundo triunfo consecutivo En clausura y de paso para acabar con su mala racha en provincia, fecha, hora, canal y todo lo que debes saber sobre este partido Miren el video Universitario de Deportes vs Pirata FC se ven las caras este domingo a las 4 pm en el estadio Francisco Mendoza Pizarro de Olmos por la segunda jornada del torneo clausura de la Liga 1 Ángel Comitzo ya demostró que más allá de donde juegue, su gente siempre pelea Y eso, para la U de este año, no es cualquier valor agregado Repasemos, sumando, por supuesto, el torneo apertura y la copa bicentenario A los cremas siempre les costó cada vez que jugaron en provincia De 7 encuentros, perdieron 4 y empataron 3, cifras alarmantes que comparte con Alianza Universidad, Comercio y Boys Ahora, hay 3 cosas que podrían tener tranquila a la 12 de la U La primera, el equipo viene de debutar con el pie derecho en el clausura, venció 2-1 al poderoso Respecto a la segunda, es como cuadra Ángel David sus cotejos lejos de casa En 2013, cuando salió campeón, de 19 encuentros fuera de Lima ganó 8 O sea, sabe de esto Si, hincha de universitario de deportes, a esta altura del texto te debes estar preguntando ¿Cuál es el tercer punto que favorece a tu escudo? Sencillo Henry Vaca, ver vinculada El boliviano está en lista y es casi un hecho que ingresará en la etapa complementaria Sin embargo, no hay que descuidar al local, que viene de vencer a Garcilaso en Cusco Encima, con su principal pirata, Tejada Veremos quién gana, las flechas o las espadas Los cremas buscan seguir sumando puntos para escalar en la tabla de posiciones El duelo será transmitido por Gol Perú Pero también podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por Deport.com Universitario de Deportes llega a este encuentro luego de una victoria ante Unión Comercio en el Monumental El duelo quedó 2-1 y los goles fueron anotados por Luis Garro, Germán Dennis y un autogol de Cristian Dávila Ángel Comitzo ya tendría definido el once titular que pararía frente a los lambayecanos Y sería el mismo que usó el duelo anterior Sin embargo, el DT piensa cambiar a Paulo de la Cruz por Henry Vaca en determinado momento del enfrentamiento Los hinchas del equipo merengue se alegraron con la llegada de Christian Ramos Sin embargo, la sombra aún no podrá disputar el duelo ante Pirata Esto debido a que el club aún está tramitando el pase del zaguero desde el Al-Nasra de Arabia Saudita Pirata FC por otro lado, causó sensación por el gol que anotó Mario Ramírez en el duelo ante Real Garcilas O la fecha pasada, incluso, el tanto fue reconocido por la cadena Fox Sports como uno de los mejores de la semana Universitario de Deportes BS Pirata FC Horarios del mundo 4pm México Perú Ecuador Colombia Estados Unidos Universitario de Deportes BS Pirata FC Posibles alineaciones Universitario de Deportes J. Carballo A. Corzó P. Velarde N. Quina J. Vasquez A. Alfa G. M. R. Guarderas P. De La Cruz A. Quintero A. Oberg G. Edenis Pirata FC P. Izaguirre R. Andía K. Rodríguez J. Baloyes G. Echendía J. Cerrato J. Bustamante C. Canales A. Cueto M. Ramírez J. Aguirre J. C. C. A. ¡Gracias!